¡Más médicos ya! ¡Más médicos ya! Que gritemos nuestras carencias, que nos demos a conocer, que nuestras voces se oigan, que nos escuchen desde arriba. Seguimos diciendo que no nos vamos a cansar. Ya sabemos que es un problema con vosvalo, pero como a mi día os he dicho... Gracias otra vez. Gracias.